Oigan, y después de que la actriz Marcela Aguirado había estado así, miren, bien calladita, tras anunciarse su divorcio por una supuesta infidelidad, pues ahora ya está más tranquila, ya ha decidido compartir cómo va el proceso y cómo se siente ella. La actriz Marcela Aguirado, quien recientemente dio a conocer su separación de Vince y Miranda, contó a la cámara de Sale el Sol de qué forma se sobrepone a esta situación. Pues con muchísimo amor propio, poniendo mucha atención en tu proceso, acelerando tu proceso, honrando lo que viviste y creo que confiando en que siempre lo que sucede es lo mejor, no hay error, en la vida no hay error. Aguirado toma en su trabajo una especie de terapia para superar rápidamente su separación y no caer en depresión. Pues sí, es catártico como actores, imagínate, uno hace cosas que jamás harías en la vida real, entonces, o el simple hecho de tener una escena de llanto, ahí ya canalizaste lo que traías atorado, es, siempre es muy, muy catártico. El próximo mes de noviembre cumpliría tres años de matrimonio con su expareja, sin embargo prefiere ser reservada con los detalles de su divorcio. ¿Ya lo compartirás con la prensa o prefieres que sea privado? No, esas cosas creo que se deben de mantener privadas por el respeto a lo que hubo y a la otra persona y así lo mantendré. Deseándose lo mejor, por supuesto. Claro, siempre. ¿Estás contenta, tranquila? Sí, súper tranquila, súper contenta. Marcela Aguirado prefiere concentrarse en sus proyectos, el más reciente, la filmación de la serie La Negociadora, protagonizada por Bárbara Mori. Feliz de trabajar con los hermanos Cardona que no había tenido oportunidad hasta ahora en mi carrera y de trabajar con Bárbara, la adoro, es una mujer increíble y el elenco en general está increíble, está Karina Aguirre, está Juan Carlos Remolina, está Marco Treviño, Adrián Ladrón, bueno, un nivel alto, sí, 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 que nos exige a todos ponernos también ahí. Todos los días en el sol, Flayomachuca. Pues qué bueno que ya esté más tranquila, acuérdense de esta historia que estaba casada con Vince Miranda. Vince Miranda está en el show de Mist, ahí hay una bailarina que se llama Karina y pues ellos dos se enamoraron y se les olvidó que ya tenían pareja ambos. Te sabes al dedillo el asunto, qué bueno. Sí, pues es que conozco al que era esposo de Karina, la bailarina, y él sufrió mucho por esta situación, al igual que Marcela Aguirreado, quien un día quiso darle una sorpresa a Vince, llegó al show de Mist y se los encontró en pleno beso. La sorprendida fue ella. Sí, sin duda alguna, pero bueno, la veo feliz y eso me da gusto. ¡Ah, qué caray! Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.